Hoy presentamos Deezer, podcast y música en Android TV. Sí, puedes oír este podcast en tu televisor. Hola a todos, yo soy Félix, arroba locutor co. Estoy emitiendo este podcast en directo desde un centro comercial. Vine a comer una dona y un café latte. Y siento decir que no me aguanté las ganas y me los acabé antes de empezar a emitir este episodio de podcast. Y bueno, una vez ya despachado al cafecito con dona, quiero contarte que en efecto Deezer, el servicio de música por streaming, música por demanda, música por suscripción, suscripción gratuita y suscripción paga, pues también ofrece podcast. Y dentro de su más reciente actualización, anunció que permite conectarse con un Android TV. Un televisor con sistema operativo Android. Esta información la estoy obteniendo de un artículo publicado por Wagner Alves. Es un artículo brasileño de Canaltech. Y allí cuenta que basta con actualizar la aplicación de Deezer para hacer compatible todo el contenido que llega a través de Deezer con un televisor. Así en tanto, usuarios de las versiones Premium Plus y Freemium podrán disfrutar del streaming musical no Android TV. La versión gratuita funciona también y permite oír pistas completas, canciones completas de las listas de reproducción, playlists recomendadas por el Flow, que es como, el Flow es el algoritmo de Deezer que te presenta la música que a ti te va a gustar. Claro, ese algoritmo de Deezer no sabe todos por sí solo, sino que tú tienes que haber oído y haberle contado cuáles son tus gustos y preferencias y Deezer te va haciendo unas propuestas de música que suelen ser muy buenas. A mí me gusta muchísimo el Flow de Deezer. Pero también tiene, también para los usuarios de pago, permitirá en los televisores oír las canciones reproducidas recientemente en los canales de letras, podcast y radios. Perdón por la tos. Esto de los canales de letras, de la reproducción de las letras de las canciones, es bien interesante porque entonces Deezer te permite en tu televisor tener un karaoke. No en el sentido de que le quite la voz a las canciones, sino que te permite entonces poner las músicas, las playlists y activar la función de las letras. Esto lo tiene también la aplicación de la competencia, pero de otra manera. No está integrado igual. En Spotify puedes ver datos interesantes sobre las canciones y a veces fragmentos de las letras, pero Deezer sí te presenta la letra a letra para que tú vayas cantando. Ahora, no está en todas las canciones, pero está en muchísimo. Y te permite también, por supuesto, oír podcast. Los podcast que puedes oír, está por ejemplo este, el siglo XXI de Soy, disponible en la aplicación. Y sin embargo, yo he encontrado que a veces en la búsqueda no me sale. Si busco el podcast del siglo XXI de Soy, en la búsqueda de Deezer no aparece. Pero cuando entro a el siglo XXI de Soy.com y abro desde el enlace que lleva a Deezer, pues abre perfectamente y queda allí en la lista de tus preferidos. Así que cuando abras la aplicación de Deezer encontrarás este podcast, los otros podcasts en los que te quieras suscribir y por supuesto los canales de música, las playlists con letras o sin letras, como quieras. Todo estará disponible allí para ver y oír en tu televisor Android. Espérate, pero estoy teniendo un poco más, tenía la lista de estos. Como abro acá la lista de los televisores en los que está disponible. Porque no es solamente los televisores Android, sino que también está disponible, por ejemplo, para el Xbox One. También está disponible para los televisores Sony Bravia, para los televisores Sony, Panasonic, Samsung, todos los que tienen Android. Y para otros, para el Roku también, por ejemplo. Y simplemente puedes hacer la función de enviar el contenido de tu teléfono al televisor. Y tengo que probarlo también con el Chromecast. Porque la última vez que lo intenté, desde Deezer al Chromecast, me dijo que solamente me lo iba a permitir si era con el servicio Premium. Y yo actualmente tengo el servicio de Deezer gratuito. Me gusta turnarme. Durante una época pagué en todas las aplicaciones de música y de podcast que podía. Pero luego pensé, no, tampoco hay que exagerar. Así que me turno y durante una época pago en una, durante otra época pago en la otra. Y así voy tratando de disfrutar todas las aplicaciones y todos los servicios de música y de podcast. Porque me gustan muchísimo, tanto la música como los podcast. Por temporadas a veces oigo más de lo uno o de lo otro. Y bueno, ya sabes, de Deezer te recomiendo mucho el Flow. Y te recomiendo que oigas este podcast. El siglo XXI es hoy. Gracias por oír este episodio, por compartirlo. Si lo estás oyendo en Deezer, compártelo desde Deezer. Y si quieres hacerme algún comentario, bueno, la verdad es que desde Deezer no se puede comentar. Se puede compartir, pero no comentar. Así que desde Deezer envíame un tuit. Este podcast forma parte de la Liga. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos oímos. Ah, tengo un anuncio extra. Y además del anuncio extra, voy a saludar a Pablo Jiménez Salgado, que se conectó a través de Spreaker a esta transmisión en directo de este podcast. El anuncio extra es que ya publiqué en Patreon.com barra locutorco, publiqué, lo prometí. Solamente que el ejemplo no lo hice con esternocleidomastoideo, sino lo hice con fácil y fácil. Es decir, hice una grabación y lo demostré en un video cómo se puede editar una grabación y convertirla fácilmente entre el español americano al español europeo. Con edición, cortando quirúrgicamente, haciendo edición quirúrgica para poder dividir una palabra en la mitad y luego pegarla y que no se note en ningún momento que habías cortado esa grabación. Esto es obviamente para las personas interesadas en producción de audio, en podcast y en locución, que pues es mi profesión, es con lo que me he ganado la vida durante veintitantos años. Es lo que me ha dado para comprar mi casa, para mantener a mi familia y tener excedente como para ponerme a gastar en servicios de suscripción de música, todos los que quieran. Ahora sí, gracias por oír este episodio podcast. Chao, cuelgo un abrazo desde Bogotá, Colombia, con un cafecito y una dona.